¿Cuánto tiempo llevas en TikTok? ¿Cuánto tiempo...? Mejor no preguntes, no me regalas. ¿Cuánto tiempo llevamos pasado en TikTok viendo esos productos maravillosos que ya los ves y te los quieres comprar? No lo haces. Fui y probé esos productos virales que están volviendo locos a todos en TikTok. ¿Qué? Y te voy a decir qué son en realidad. Comenzamos. Este exfoliante Skin Perfection de Paula's Choice. ¿Por qué volvió loco a TikTok? Las niñas se ponían esto y decían que sus poros desaparecían así inmediatamente. Tengo piel extremo y mis poros son enormes. Así que esto definitivamente me ha ayudado mucho, chicos. Lo probé y fui a ver qué es. Porque es un exfoliante químico que tiene este ingrediente que lo que sí hace es que como peeling químico te va a quitar las células muertas, te va a remover la suciedad de la cara, pero no sucede en una hora. No va a ser en cinco minutos. Catorce días mínimo. Sí funciona, pero no de inmediato. Next. Limpiador tres en uno Pure Active de Garnia. ¿What? Esto causa mucho impacto, pero ¿sabes qué? Es carbón. No more skin drama. Básicamente lo que tiene es un limpiador activo con carbón que lo que hace, literal, desincrusta tus poros. O sea, lo que te va a hacer... Me gustaría ponérselo a mucha gente. No, de verdad es que deja la piel súper limpia. O sea, es para lavarte la cara. Te va a... Tienes esa sensación como de... Me limpié la cara, pero único contra huele a hombre. ¿Qué? Tiene perfumito masculino. Neck. Rimmel High Sensational de Maybelline. Este Rimmel, ¿por qué volvió loca a todas? Cuando te lo pones en las pestañas, sobre todo si las tienes cortitas. Princesa. Así. Ups. Que está bueno porque está hecho con extracto de bambú. Y lo que tiene que estar bueno es que el cepillito, si te tienen que gustar, es de silicón. O sea, mira, es súper flexible y entonces sí alcanza las pestañas más chiquititas. Pero, ojo, como es súper flexible y súper ligero, si tienes las pestañas muy delgaditas, no te va a dar volumen. Te va a dar extensión. Next. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no estoy ni con tanta cosa que entras, ya no sé. Revlon Oil Absorbing Roller. O sea, en español más o menos, digámosle el roller. ¿Sabes por qué se volvió famoso? Porque, claro, todas estas que vimos en TikTok se la pasaban por la cara y era así, la cara cero grasa. ¿Qué? Estoy tan confusa. Estoy tan confusa con cómo funciona esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes por qué? Porque está hecho de piedra volcánica. Entonces, no es un polvo. Lo que hace es esto. Te lo pasas así y lo que hace es absorber la grasa. Ella no suda. Next. Este. The Ordinary. Pilling A-H-A. P-I-A-A. ¿Por qué volvió loco a TikTok? ¿What? Porque se ve como sangre. Vampiro. Es una cosa de vampiro, mira. Bueno, porque nuestra amiga Kim Kardashian. Claro, porque Kim nos lo enseñó y entonces eso es lo que tú quieres. Estas dos sustancias que te dejo aquí, eso que tiene, lo que hace es que te va a liberar, digamos, de la capa esta, porque lo que sí te va a dejar es la cara súper luminosa. Súper luminosa, pero póntelo en lunes, no en viernes. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? O sea, lo mejor, mejor. Cuesta 8 dólares. Next. El último, este. ¿Por qué se hizo famoso? Porque tenías un bailecito que le hacían así y ya les quedaba el pelo. No sé. No sé. No sé. Tiene la tecnología que se llama lamelar, que es lo que hace es que son productos que tienen una textura muy parecida al agua. Entonces, lo que va a hacer es desenredarte el pelo. Esto es literal agüita que te pones en el pelo, tiene como textura jabonosa, después te lo enjuagas y dime tú. Soy Jose Rivera y estoy trabajando para ti. Si te gustó alguno de estos productos, yo te dejo aquí abajo los links y te espero el próximo jueves con otro video de La Insider, la más lista de todas. ¡Gracias!